Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a Matices, recuerde que cada semana los jueves a las 7 y media de la noche en nuestro canal de televisión 4.1 digital para Acapulco y nuestras redes sociales y el canal de YouTube, aquí encuentra Matices, antes de la edición de Noticias, la nocturna que conduce Manuel Díaz Valderas, una interesante charla aquí con nosotros. Y desde la semana anterior estamos platicando con Daniel, el Brody Rentería, pues ya nos hacías tú, voy a hacer un poquito de contexto para los que se van uniendo, pero nos contabas, bueno, él es actualmente director de Radio Hipócrates, que es la Universidad Hipócrates Acapulco, pero particularmente se encarga de este laboratorio, de estas prácticas, con programas reales donde los chavos pueden practicar lo que es la locución, hacer una escaleta, pero eso lo platicamos al ratito. Ya hablamos, el programa pasado de tu historia, cómo desde Paso de Arena en Coyuca de Catalán llegas hasta el puerto de Acapulco con esa imagen en la mente de quiero ser cronista deportivo, quiero hablar en la televisión como esa televisión que alguna vez escuchaste a tus 10 años y después llegas aquí al puerto de Acapulco, llegas a la Ciudad de México, logras llegar a Televisa y nos quedamos en la anécdota de Sabludowsky, en el programa de la primera parte y decías, entonces te dijo, esa camisa no, ya no estás en Acapulco. Sí, la playera, una playera blanca, muy bonita, muy bonita la playera con un dibujo llamativo. Antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente, gracias por la invitación, Irwin. Y sí, 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 retomando el tema que veníamos la semana pasada platicando, sí, me encuentro con el Cisao Sabludowsky ya sentado ahí haciendo algunas prácticas en la máquina, la oliveti, sí, la máquina, dándole a la tecla, como se dice en el argot y le sorprende a él que lleva una playera de marca OPI, muy famosa en ese momento, con un dibujo, un diseño de un surfista, ¿no? Entonces me dice, niño, ¿de dónde eres? Le digo, de Acapulco, señor, ¿sabes dónde estás? Sí, señor, estoy en Televisa. Una camisita, hay que traer una camisa. Él revisaba los, decíamos, los cables. Él revisaba todos los cables. Así llegaba la información. Así llegaba la información. Entonces te tocó toda esa transición desde los ochentas, qué bueno, yo siempre digo que desde la invención de la imprenta hasta llegar, por ejemplo, a la prensa, a los periódicos, a la radio, pasó mucho tiempo, pero después los tiempos con la tecnología se fueron acortando y de la televisión al internet, pues fueron muy poquitos años. Entonces todo ese tiempo de los ochenta, noventa, los dos mil, todo ese cambio, ¿fue complicado pasar de los cables a ahora las transmisiones con los celulares? Totalmente, totalmente, sí, claro, por supuesto, fue complicado, sobre todo los que nacimos en esa época periodísticamente, ¿no? Que todavía leíamos las cosas en los cables de papel y llegaban en las dictos, llegaban en las máquinas y tenías que revisar y cortar cables. Había un joven ahí que se encargaba de ir cortando y te los ponía en unas bandejas y ya llegabas y consultabas o igual los... Y jerarquizabas. Y jerarquizabas, exactamente, ya llegabas y jerarquizabas para hacerte un noticiero, ¿no? Que es como se hace, se hace un vaciado de todas las notas al momento y vas jerarquizando y vas ordenando. Jerarquizar es ordenar cuál es la primera nota, la más importante y así sucesivamente, ¿no? Y tenían noticias ahí de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Era Televisa, ¿no? Podía contratar ese servicio. Exactamente, de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, eran ya finales del 87 que yo llegué a Televisa y entonces, todavía estudiando, todavía estudiando y entonces yo empecé a estudiar en el 86, finales del 86, 87, cuando yo llegué ya a esa universidad. Y entonces, a partir de entonces, sí, evidentemente dejé guardaditas ya las playeras y... Pero fíjate, fue un detalle muy importante porque entonces mi forma de decirle al licenciado con toda honestidad, vengo de Acapulco y el acento, el tono, pues le pareció a él, no chistoso, pero sí de alguna manera muy amigable, ¿no? Entonces, a partir de entonces nos saludábamos el niño de Acapulco, mi niño de Acapulco, ¿no? Y así. De repente, pues seguimos en la práctica. En la primera universidad, para los que no nos vieron en el primer programa, cuando yo llegué a México yo entré a una universidad particular, que se llamaba Nuevo Mundo. Yo fui con mi cuñado, el esposo de mi hermana, que en paz descanse, que aquí en Acapulco tenían la farmacia guadalupana, seguramente algunos la recordarán, ahí en Mina y Melchorocampo, y él me llevó a México. Y me dijo, Dani, ¿qué quieres estudiar? Periodismo. Busca la universidad, me lleva a la universidad, se hace cargo de mí, de mis gastos, de mis estudios, y de pronto me lleva él por temas de negocio y me dice, de una vez hoy quiero que hagas el examen. Pues lo hago, ¿no? Afortunadamente, siendo yo una persona enterada y con un bagaje cultural aceptable, creo yo, llego a hacer el examen y ahí conozco a un compañero, que después fue mi gran amigo y lo sigue siendo. Hacemos el examen juntos, yo llevaba una serie de lápiz, plumas rojas, negras, ya sabes, ¿no? Y me dice ese compañero, oye, ¿me prestas tu borrador? Sí. Termino de hacer mi examen, lo entrego, nada más éramos nosotros dos. Dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que esperar a que vengan por mí. Y estoy, y se me acerca este compañero y me dice, oye, ¿de dónde eres? Hablas muy chistoso. Le digo, ah, soy de Acapulco. Ah, sí, ja, 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 ja. Hola, mucho gusto. Pues yo soy Eduardo Salazar. Ah, hola, Eduardo, mucho gusto. Y a partir de entonces, con Lalo, ahora sí que mi primer contacto, empezamos a tener una relación. Me vine a Acapulco, me hablan, me dicen, fuiste aceptado, me voy, pero ya estando allá, me cambio a la escuela de periodismo, que es donde conozco a estos personajes de Televisa. Entonces, ya estando ahí en Televisa, me dice el jefe de información, hay dos lugares en los que creo que puedes estar. Es política, cubriendo policía, o deportes. No, pues deportes. Sí. ¿Qué te gusta más? Deportes. Bueno, vamos a deportes. Oye, sí, pero ahorita no hay lugar. Mira, estamos aturados. Hay un espacio muy pequeño. Me dice mi jefe, Teodoro Cano, que le mando un abrazo. Dice, pues nada más somos cinco. Y sí, estaba Toño, estaba Burak, estaba Beto Murrieta, estaban esas grandes figuras. Digo, bueno, regreso a información general. Y en las noches vengo a ser guardias. Sí, está bien. En las noches me voy a ser guardias de policía, guardias policíacas. Acubriste policíacas también. Sí, porque era la gran escuela periodística. Porque no necesitabas boletines, no necesitabas nada. Tenías tú que reportear auténticamente. En la noche, en la Ciudad de México. Sí, entonces me dicen, vente a la guardia, me dice el jefe de información, vente a la guardia y ahí vas a estar con el otro muchacho que está ahí, que acaba de llegar. Ah, sí. Y voy entrando, o llego, y me encuentro con Lalo Salazar. El famoso Lalo Salazar, corresponsal de guerra, que todos recordamos. Sí. Ah, qué divertido es en su programa este, en Foro TV. Le sacan ahí varios TikToks de repente. De repente, de repente. Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así? Siempre, siempre. Muy divertido, muy como distraído. Se quedó muy grabada esa escena, ¿no? Donde muy emotiva, donde él llora de la situación que se estaba viviendo en aquel momento. Con Jorjito Pliego, que en paz descanse, el camarógrafo que estaba ahí, que tuvieron la suerte de que en ese momento se movieron. Porque algo les dijo, oye, mira, ven, checa esto. Y no sé, me platicó la anécdota. Y en ese se mueven, se quitan de ahí Lalo, se van hacia otra parte del cuarto donde estaban y ahí es donde cae un bombazo. Y que afortunadamente no pasó a mayores. No pasó a mayores. Y solo lo recordamos así. Entonces, ¿te lo encuentras ahí? Me lo encuentro ahí. Qué bueno. Sí, afortunadamente me lo encuentro ahí. Nos saludamos. Estuve, no sé, serían dos semanas. A lo sumo, cuando me dicen de deportes, oye, mira, vamos a empezar a trabajar Juegos Olímpicos. Según 88 está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos a alguien que se ponga a redactar, que se ponga a hacer capsulitas previas que van a salir en la televisión. Sí, correcto. Muy bien, me parece perfecto. Me regreso a deportes, empiezo a redactar. Y bueno, pues tú redactabas y las grababa Heriberto Murrieta, las grababa Toño, las grababa Hugo. Uno hacía la chamba. Uno hacía la chamba. La talacha, pero hacía la tele. Sí, sí, hacía la televisión. Y me dio mucho gusto. Y hay que empezar por algo. Hay que empezar. Me dio mucho gusto porque la, digamos que la segunda o tercera que logré redactar, de pronto se la dan a grabar a Beto. Y dice, Beto, estas están listas, están corregidas todas. Estas ya son redacción de aquí del Acapulqueño. Ah, ok. Y las lee Beto y la primera cápsula que escuché redactada por mí, al aire sientes a gusto, sientes bonito, ¿no? Dice, ah, esa Emil Satopek, este gran atleta, yo la que corría descalzo la historia, ¿no? Yo la redacté y la presumes. Y la viste ya producida, bien vestida en televisión. Sí, 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 y aparte, este, Heriberto no le cambió nada, porque de repente, sí, nosotros, ay, este chavo, y le vas cambiando, tas, 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 no, y Heriberto tal cual se la entregaron, como yo la redacté, la leyó. Entonces dije, ay, mira qué padre, ¿no? O sea, has tenido una gran escuela ahí, ¿no? Sí, sí, sí. A lo largo de los años. Ahí empecé y, bueno, pues ya fue mi incorporación, me dieron los Juegos Olímpicos de Seúl, me dijeron, ¿vas a hacer el IBM? IBM, ¿qué es eso? Tú, preséntate a tal hora. Ah, está bien. Y trabajábamos durante toda la noche, trabajábamos de 8 de la noche, en mi caso, a 8, 9 de la mañana del día siguiente. Pero se aprende también como IBM, ¿eh? Sí, muchísimo. Porque vas a, andas de un lado para otro llevando la información, que básicamente es el mensajero o lo que se ocupe, ¿no? Así andaba yo. Pero vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Yo estaba, hacía justamente eso, de repente, ahí nació lo del Brody, porque de repente estaba ahí y me dice Arturo Rivera que en paz descanse y otro compañero, Lalo Salazar, que es el que lleva las estadísticas, me dice Arturo, como jugándome una broma, a ver, tú acapulqueño, tráeme un café. Sí, señor. Sí, este güey habla como acapulqueño, como el Brody de la tele, estaba de moda la carabina de Ambrosio, ¿no? El personaje de Benito Castro. Este, este habla como el Brody de Acapulco. ¿Sabes qué es Brody? ¿Es de Acapulco? Ah, sí, ah, es el Brody. Y era de Acapulco el personaje de Benito, ¿no? No, no, él es de los Castro, de los hermanos Castro, los músicos. Ajá. Y todo el mundo, el Brody, el Brody, el Brody. Y ahí, ahí nació, este, y en esos Juegos Olímpicos, pues, me dedicaba a eso, ¿no? En ir a checar edición, en ir a traer las tortas, en ir a comprar el café, en llevarle a los guiones, a los conductores. En ese momento, los que conducían el programa era Ricardo Rocha, Jorge Berri, y había alguien más, que no recuerdo. El programa se hacía aquí en México, a pesar de que era Saúl, Saúl, este, estamos hablando de que llegaban, ¿cómo llegaban esos? Era puro enlace satelital. Era enlace satelital, evidentemente, durante toda la noche, eran las competencias, tiempo de Saúl. Entonces, a nosotros nos tocaba vivir todas las competencias en vivo. Y teníamos, a veces, que calificar. Javier Alarcón, que llegó justamente, en este momento, también conmigo, que llegamos juntos a Televisa, y Mara Montero, una compañera también, llegamos los tres. A Javier le asignaron el traducir entrevistas. Él traducía las entrevistas de los atletas, Carlos Luis, Ben Johnson, de los grandes atletas de ese momento. Las entrevistas, se las traducía para titular, para la tituladora, y aparecer ahí el título. Y Mara Montero se encargaba también de calificar el material, junto con otros compañeros. Déjame hacer una pausa. Está interesantísima la plática. Pues, y si no, yo me sigo. Pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Matices, y platicamos con Daniel Rentería. Entonces, de ahí viene el tema del Brody. Ya nos quedó bien clarito. Sí, sí, sí. Entonces, esos fueron tus primeros Juegos Olímpicos. Mis primeros Juegos Olímpicos en el 88, sí, ya después, siendo IBM, siendo IBM, y aprendí muchísimo, y sigo aprendiendo, y seguimos, este, siempre, ¿no? en este negocio, nunca se deja de aprender, y lo sabes, y hay que estar actualizado siempre, y hay que ver qué viene de las tecnologías, y cómo se va moviendo el mundo, ¿no? Es muy importante. Entonces, digamos que ahí ya es mi incursión formal a Televisa, termina los Juegos Olímpicos, me ofrecen seguir como reportero, empezar ya a reportear, por supuesto que sí, me sigo, y bueno, pues, de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real, sigo estudiando, paralelamente estudio, voy a Televisa, cubro, empiezo a cubrir notas, que no pasan, pero que hay que estar ahí, y este, y vas creciendo poco a poco, te vas identificando, y vas, vas formándote, ya de una idea muy clara, de lo que quieres, y vas conformando, empieza, coincido, perdón, coincido con que empieza ECO, empieza el sistema informativo ECO, justamente. Como el milenio de aquellos tiempos, ¿no? El milenio, el foro de ahora. El foro TV de ahora. El foro TV de ahora. El foro TV de la intención, crear, tener algo como aquello, que fue ECO. Y en aquello, fue un gran proyecto, del senador Sabludowsky, porque teníamos corresponsales, en todo el mundo, en todo el mundo, o sea, no había tecnologías, evidentemente, entonces, eran los corresponsales, los que te alimentaban, de todo lo que estaba pasando, en el orbe. Entonces, empieza ECO, y eso, es una, se convierte en una, súper escuela, de grandes periodistas, que tenemos en la actualidad. Y había espacio para los deportes. Había espacio para los deportes, porque eran noticias todo el día. Eran noticias todo el día, y entonces había que cubrir. De hecho, había un conductor de noticias, un reportero, que estaba ocho horas, haciendo cada hora, grabando. Y más aparte, el conductor de ese segmento de deportes, pero había alguien, porque nada más eran, de pronto nada más eran, eran notas grabadas, eran audios, editados, ilustrados. De aquel momento, que nos contabas al inicio, en la primera parte de este programa, tú a los diez años, viendo la pantalla, y escuchando a los comentaristas, cumpliste tu sueño, y ¿qué partido recuerdas tú, narrando, cubriendo una nota, dando la información, enviando la información al aire, ¿qué es lo que más recuerdas? Y dices, estoy cumpliendo el sueño de aquel niño de diez años, de paso de arena. Ahí te va. Sucede que de pronto, estaba yo en la redacción, y así es, todos los que llegan de alguna manera a practicar, están ahí, a la espera, que llegue una oportunidad o algo, y de pronto, un compañero, Gerardo Lisiaga, le mando un abrazo a Luis Gerard, tenía que cubrir la nota de la América, tenía que ir a la América, yo nunca había ido a la América, bueno, había ido porque había tocado la puerta para entrenar, pero esa es otra historia, este, y, ya como reportero, no había podido ir, o sea, como un tipo que estaba intentando entrar a ese negocio, no había podido ir, pero bueno, Gerardo Lisiaga me dice, Dani, voy a la América, ¿no quieres acompañarme para que veas cómo es, las entrevistas, todo? ¿Ya le ibas a la América? Sí, ya, sí, no, desde los diez años dije, ¿verdad? Entonces, sale mi jefe de información, o mi jefe del área de deportes, Teodoro Cano y me dice, sí, vete con Gerardo, para que vayas viendo cómo se hace una nota informativa, sí, señor, llego, y para mi asombro, de pronto llega Gerardo, todos los saludan, todos, y no sé, y vemos ahí entrenar a Alfredo Tena, vemos a Manso, vemos a Braylowski, vemos a todas esas grandes figuras de los ochentas, y yo me impacté, ¿no? Dije, ay, mira, ¿dónde estoy? ¿no? ¿no? Otra cosa, y este, y de pronto me dice Gerardo Lisiaga, ¿tú haces las entrevistas? ¿no? Oye, ¿no? ¿tú haces las entrevistas? ¿tú sabrás a quién y qué? ¿Qué le vas a preguntar? Tú sabrás, pero ahí está, Jarocho era un camarógrafo, este, era de Veracruz, y decía Jarocho, muy dicharachero, y me dice, órale, capriqueño, órale, métele, que no sé qué, está bien, le digo, órale, y no se me ponga nervioso, y al primero que se me, no se me atraviesa, sino que lo veo venir, y además era mi ídolo, y sigue siendo mi ídolo, y mi gran amigo, le mando un abrazo fuerte, Alfredo Tena, lo veo venir, dije, aquí, por fin, este es el momento, este es el momento cumbre, ¿no? Le digo, Alfredo, ¿me puedes regalar una entrevista? Sí, regresa a ver a Gerardo, y dice, sí, claro, y bueno, pues sí, la verdad sí, me temblaron las piernas, yo estaba así, ¿no? nervioso, de primero, de tener una figura de esa naturaleza, de esa talla, ¿no? Alfredo, el gran ídolo de la América, la insignia, el, ¿no? Y aparte, yo jugaba fútbol, y jugaba de central, y yo decía que quería jugar como Alfredo, ¿no? Ya sabes, entonces, este, pues sí, fue esa vez, fue esa vez que, ya una vez que terminé la entrevista, sudando así, copiosamente, le regreso el micrófono a Gerardo, le digo, gracias Gerardo, le digo, no sé qué onda, pero este, dije, gracias Dios mío. y ese es el momento donde uno dice, lo estoy logrando, y estoy destacando también por mi tierra, ¿no? Sí. Que luego te hemos visto en varios programas, yo vi el video cuando te presentaron ahí en la universidad, un video que, a ver si luego nos lo facilitas, porque seguramente con eso vamos a ilustrar parte del programa, seguramente será con Crestomatía, ¿verdad? como se acostumbra, pero ahí te vemos recorriendo varios programas, ¿no? Sí. Y con una trayectoria bastante consolidada, eso se logra, yo insistí hace rato, con talento y disciplina, pues no, ya los logré entrevistar, pero a seguirle, ¿no? a seguirle, a seguirle, y bueno, ya una vez que empiezas en ese camino, como reportero, evidentemente vas aprendiendo, vas incorporándote cada vez más, y te vas generando un estilo, una forma de ser, muy importante, muy importante, le digo a los jóvenes hoy en la universidad Hipócrates, muy importante el estilo, la forma, pero más allá de eso, la ética, siempre tienes que cuidar mucho tu ética, tienes que cuidar mucho tu imagen, tienes que cuidar mucho tu nombre, tienes que cuidar muchísimo tu comportamiento. Y más la ética cuando hablas de deportes, ¿no? Que luego la pasión gana. Sí, a veces es muy difícil poderla dejar a un lado, ¿no? Nadie se puede sustraer, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que... ¿Qué les dirías, para ir cerrando el programa, a las nuevas generaciones, no solo de Acapulco, sino ahora con las redes, dondequiera que nos estén viendo, ¿qué recomendación le darías a aquellos que dicen, a mí me gusta el periodismo, o a mí me gusta la parte de ser comentarista deportista, pero lo quiero lograr, ¿no? La recomendación de un experto, y desde ahora que conocemos toda tu historia de vida. Gracias, Irwin. Sí, pues básicamente decirles que sí se puede. Y sí se puede, sí se puede lograr lo que ustedes deseen hacer en la vida. Todo se puede, todo es posible, todo es factible, siempre y cuando haya disciplina, cuando haya vehemencia, cuando haya deseos de superación, y cuando haya un trabajo también de preparación. Y cuando hablo de preparación, me refiero a los estudios, me refiero a estar constantemente leyendo, estar informándote, estar enterándote, y estar, si es en el caso de la comunicación, estar viendo qué novedades hay, estar viendo por dónde podemos transitar, por dónde podemos caminar, pero más allá de todo esto, más allá de todo esto, es la disciplina, es la entrega, el profesionalismo, y el compromiso. Para mí es muy importante eso, el compromiso que tú generas. Cuando tú generas un compromiso, dices, sí, le voy a entrar, le entro, estás dando tu palabra, estás dando todo lo que un ser humano debe tener. Finalmente es el poder cumplir, y el poder entregarte a eso. Todo mundo, en algún momento hemos tenido que decidir entre el hay, y el B, y cuando tú dices el B, y dices, pude haber tomado el A, ni modo, descendiste al B, y hay que entrarle ahí, y hay que asumir ese compromiso, con todo el corazón, con toda la entrega, con toda la pasión, digo yo, con mucha pasión, y salir adelante. Es lo que yo les diría, pero sobre todo, leer, leer mucho, mucho hay que leer. Cualquier cosa que caiga en tus manos, hay que leerlo, porque todo en algún momento, te va a ayudar. Yo luego le digo a los chavos, aunque sea el libro vaquero, pero lean algo, aunque sea la TV Notas, pero lean algo, porque sí, es algo que nos ayuda, en este ámbito de la televisión, de la radio, el periodismo, pues finalmente, son las tablas, el poder mínimamente, pronunciar correctamente. Este programa, lo decía, cuando empezamos la parte uno, lo estamos grabando el día del maestro, así que qué bueno, que estés ahí con los chavos, en la universidad. ¿Cómo ves, por ejemplo, la radio actualmente, en Acapulco, ya aprovechando, en el caso de la radio Hipócrates, pues es una radio cultural, no iba a decir científica, pero es más una radio experimental, en el sentido de que, es para los chavos de la escuela, ojalá y en algún futuro, se pueda crecer ese proyecto, y los escuchemos, hay un programa interesantísimo, de deportes ahí, ¿no? Sí, pues lo veo, la radio en general, en Acapulco, la veo en un momento importante, la veo en un momento, en que puede, puede, puede ya, ser, ¿cómo explicártelo? Sí, muy extensivo, pero también, muy penetrante, es decir, hubo un momento, a lo largo de los años, que luego venía, y escuchaba la radio, y me enteraba de cosas, que estaba, así como flotando, sobrellevándose, pero últimamente, veo que, que está, más, con una inercia, propiamente dicho, con una inercia, muy intensa, respecto a lo que está pasando, en Guerrero, y en el mundo, obviamente, en México, ¿sí? Veo estas generaciones, de comunicadores, un poco más, metidos, un poco más, preparados, pero todavía, debo decirlo, con mucha honestidad, todavía, un poco, alejados, al ritmo, que se está llevando, en la Ciudad de México, o en otras ciudades, en otros estados, sí necesitamos, empujar un poco más, ser más, preparados, algunos, en el tema, y, más profesionales, también algunos, no todos, hay algunos, en los que, sí, de pronto, siento que, se están quedando a la saga, pero, pero hay que jalarlos, hay que jalarlos, y yo veo un buen momento, en los medios de comunicación, en Guerrero, pero, tenemos que, todavía hay que trabajar más, y hay que seguir orientando, esos muchachos, porque luego dicen, el TikTok, ya me hizo famoso, las redes sociales, y hay que seguir trabajando, en ese sentido, hay muchos distractores, y uno de esos, son exactamente, las redes sociales, y lo veo con los jóvenes, sí, ahora que mencionaba, la Universidad Hipócrates, estamos trabajando en eso, y la idea es esa, justamente, que, que más allá de la, de la, de la radio universitaria, estamos trabajando, para formar una radio, ya muy, pero muy profesional, me quedan 20 segunditos, y el América, logró el, el fin de semana, ya pensábamos que no, y al final, logró el partido, y vamos a ser campeones, eso es todo, va a llegar, el título 15, Daniel, gracias, nosotros nos seguimos, platicando, toda la tarde, aquí en Matices, gracias por, yo siempre lo digo, abrir el corazón, porque contar la historia personal, también es eso, no decirle a la gente, aquí estamos, trabajando finalmente, por nuestra comunidad, y por nuestro guerrero, por nuestro Acapulco, ese es el Brody Rentería, a quien le agradezco muchísimo, Daniel Rentería, gracias a usted, nos vemos la próxima, aquí en Matices. Acapulco. 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 Acapulco.